La violencia contra las mujeres en Palmira, según las estadísticas, ha aumentado considerablemente en los últimos meses, lo que ha hecho que la opinión pública se centre más en Estralacra y en su erradicación. Que sí, infortunadamente ha avanzado la agresión, que aquí en Palmira, según la estadística, ya superamos las 17 mujeres asesinadas, o sea, lo que estamos de alguna manera llamando feminicidio. Pero que igual tenemos una gran oportunidad a través de nuestro plan de desarrollo, con la implementación de la política pública de equidad de género para las mujeres, desde la institucionalidad, en cabeza del abogado José Ríter López Peña, de empezar a sentirnos nosotras mujeres, como mujeres y sujetas ejercitadoras de derechos, para erradicar la violencia contra la mujer. Es por eso que la Alcaldía ha puesto en marcha planes para concienciar a la ciudadanía, aplicando la ley e informando tanto a hombres como a mujeres sobre este mal social. Además, pronto se pondrá en marcha el Centro de Escucha en Palmira. El Centro de Escucha significa llegar al territorio de las mujeres, ya, hablando entre nosotras, contándole de los instrumentos jurídicos, pero sobre todo escuchándolas a ellas cuando dicen que sí, que es cierto, que ella se siente violentada cuando le hacen así, cuando le hacen así, cuando le hacen así, de acuerdo, es una violencia psicológica, pero también simbólica. El Centro de Escucha, entonces, pretende simplificar el proceso de denuncia y acompañar y apoyar a las mujeres que quieran salir de tan difícil situación. Ya ha sido destinada la primera partida presupuestal y estará en marcha a más tardar a principios del año que viene. Elizabeth Ortega también se manifestó sobre la posibilidad de que desaparezca la oficina departamental de la mujer, como ahora mismo se discute. Es un retroceso y es un mal ejemplo, claro que es que la ignorancia es atrevida, ¿no? Es decir, ¿qué podemos esperar de un gobernador que no le cabe en su cabeza? ¿Qué es ser y vivirse mujer sujeta y ejercitadora de derechos? Es decir, no nos mira como sujetas de derechos, nos mira como cosas, nos mira como sus lideresas cuando está en campaña, pero cuando se encaraman en el cargo, entonces nos creen, entonces creen que somos el sanitario. Creemos que así no es, queremos darle la oportunidad a ese ser humano que se replantee y reconozca un proceso del movimiento de mujeres que viene de décadas.